En verdad le agradecemos en el nombre del todopoderoso que va de los ejércitos. También le doy la gracia a los internos compañeros de este centro, también a la dirección del centro, a través del señor director y las personas que nos rigen por haber permitido que este evento se lleve a cabo. Debo darle la gracia infinitamente a nuestro señor Jesucristo porque nos ha dado la oportunidad de nosotros participar, no solamente en este curso, sino en varios cursos más. En mi caso he recibido en mi vida muchos diplomas, de reconocimiento, de participación, diploma de las Casas de los Altos Estudios. Como ustedes sabrán, yo soy licenciado en Derecho con varias maestrías. Pero el diploma que más me ha llegado, lo más profundo de mi alma, fue el que recibí hoy. Porque con este diploma también he conseguido una ciudadanía, una residencia para morar un día junto a Los Ángeles de Luz, dirigido por nuestro señor Jesucristo, que ya pagó ese pasaje por todos nosotros en la cruz del Calvario. Porque nuestro señor Jesucristo, pues, puso a favor de nosotros su templo. Su templo es decir, su cuerpo. Se sufrió mucho latigazo, una corona de espina en la cabeza, fue crucificado, luego esa daga que le metieron en su cuerpo, esa sangre, con esa sangre que derramó a Jesucristo, y todas las amarguras que pasó, teniendo el poder para destruir a todo el que lo ofendía y a todo el que le daba. Sin embargo, aguantó todo eso para que nosotros hoy, solamente con el hecho de nosotros arrepentirnos y convertirnos en Jesucristo, con eso nosotros tenemos pago el pasaje para ir a la vida celestial. Nosotros queremos hacerle un llamado a todo lo demás interno de que nosotros estar aquí hoy en esta prisión, en mi caso particular, ha sido por ser tramposo con Dios, por ser desobediente a Dios, por no cumplir con la promesa que yo le hice al Señor. y hoy estoy aquí y me siento más feliz que nunca estar aquí. Yo le digo una cosa a ustedes, yo fui condenado por 30 años el mes pasado y con el conocimiento yo tengo de la vida y siendo profesional en el derecho para mí 30 y 60 para mí ha sido igual porque primero en apelación esa sentencia se anula y cuando vayamos a casación eso baja a 15 y cuando vayamos a la suprema corte de justicia va a bajar a 10. y tengo la fe de que en el 20 estoy yo en mi casa con mi familia y no solamente eso que ahí voy a comenzar con el ministerio que yo quiero que el Señor me permita porque me va a dar una oportunidad porque yo le quedé mal yo tenía que retirarme a los 50 años a predicar la palabra de Dios olvidarme del sindicalismo de la política de la propiedad y de todo y no lo hice el Señor me dio a mí 10 años y 2 meses para que cumpliera con la promesa que hice con Él y no lo hice y tengo todo mi equipo para arrancar porque tengo la grúa que necesito el camión furgón que necesito el terreno donde hacer su templo tengo el dinero para comprar todo lo que necesito porque solamente el equipo o los instrumentos de música según mi yerno John Solano ya hizo la cotización y eso sale en 3 millones de pesos y yo gracias a Dios lo tengo porque voy para la calle a pescar voy a pescar voy a pescar hombres y mujeres niños y ancianos para traerlo a redir de los ejércitos reyes reyes y señores y señores y le digo a ustedes a ustedes interno opreso que no se avergüencen por lo que están aquí avergüencense aquello que estando aquí por sus errores no han tenido el valor de recibir a Jesucristo como su único salvador eso si no tienen esperanza si quiero decirle mucho le quiero decirle a ustedes yo no conocía a Jesucristo aquí en la cárcel yo conocí a Jesucristo en el año 1976 yo soy de los fundadores de la iglesia de Dios incorporada en Villa Altagracia y tengo hija pastora y todos mis hijos le sirven al Señor y yo sé que un día el Señor nos va a escoger a nosotros para predicar su palabra y espero que todos ustedes un día estemos alabando y glorificando al Señor Todoroso juntos muchísimas gracias gracias Gracias.